Corte informativo Notimex Durante la inauguración de la terminal especializada de contenedores 2, el presidente Enrique Peña Nieto enfatizó que para que México sea punto de origen y destino de mercancías, se tenía que ampliar la capacidad de los puertos. El Departamento de Seguridad Interna estadounidense reconoció que solo dispone de recursos para los prototipos del muro en la frontera con México, pero no para su construcción, al vencer este martes 4 de abril el nuevo plazo de presentación de proyectos. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, David Penchina Groove, dio a conocer que entraron en vigor los nuevos montos de créditos para viviendas que pasan de 900.000 a 1.604.000 pesos. Un ciudadano ruso originario de Kirguistán, país de Asia Central, es el autor del ataque que dejó 11 muertos y 51 heridos en el metro de San Petersburgo. Confirmaron los servicios de seguridad de ese país. El politólogo italiano Giovanni Sartori murió el lunes 3 de abril a la edad de 92 años por complicaciones respiratorias, anunció Luciano Fontana, director del diario Corriere de la Cera. El mariscal de campo Tony Romo anunció su retiro de la Liga Profesional de Fútbol Americano y dijo que se convertirá en comentarista deportivo. Luego de varias especulaciones en torno a su salud, el comediante Manuel El Loco Valdés confirmó que tiene un tumor maligno en la frente y que será sometido a una cirugía para extirpárselo.